¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahí van a dispensar mi brazo aquí de tamaleta, de popucera. Pero pues estamos acá con mi mamita. Hola, hola. ¿Qué tal? Y como les prometimos en la semana, siempre les vamos a sacar un video de cocina que no es tutorial, sino que es solo para compartir con todos ustedes. Y hoy tocó que yo me vaya a casar. Vamos a hacer un mixto ahí de arroz con frijoles. Está vale. Aquí en El Salvador le decimos casamiento. Vamos a hacer dos versiones. Díganos ustedes cuál prefieren. Y gracias por estar viendo nuestro video. Vaya, y miren, los ingredientes son bien sencillos. Solo vamos a necesitar arroz, ¿verdad, mamá? Arroz, sí. Si es frío, mejor, ¿verdad? Sí, mejor. Si es frío. Bueno, de hecho, el casamiento por eso se hace, porque es el arroz que le sobra a uno después que ya ha hecho quizás el almuerzo y le queda su poquito de arroz para que no se pierda. Entonces se le pone, se hace la mezcla, ¿verdad? Para poderlo ocupar en otro tiempo. Frijolitos, ¿verdad? Que están delis. Aceite. Y yo le pongo cebolla. Ya para poder hacer el casamiento de esmeralda, tú le echas ahí aceite y cebolla. Luego echas el arroz y los frijolitos y empiezas a preparar. Vaya, mami. Entonces voy a seguir aquí las direcciones de mi mamita. Me voy a poner aquí este bolado. Y pues para empezar aquí el aceite. Miren, aquí en El Salvador es típico que reciclamos los botes de todo. Es que esto no es de aceite, pero le queda bonito. Especialmente porque queda protegido y a la misma vez podemos sacar poquito de aceite. Ajá, ahora sí, miren. Un truco que me ha enseñado mi mamá es que si no hace ruido la cocina, no le sirvió. Como les digo, este no es tutorial, sino que es nuestra forma de hacerlo. Si ustedes lo hacen diferente, por favor, compártanos porque nos encanta aprender. Así que ahora le voy a echar la cebolla. Yo ya me lave las manos y vamos a oír como chingas. Esto va a chillar. Justo así. Miren, esto yo lo tengo por costumbre de mi papá. Él decía que los frijoles o la cebolla. Bueno, no sé si están oyendo como chía esto. Pero él comentaba que si no se quema bien la cebolla en aceite, no agarra gusto a aquello, ¿verdad? Entonces yo lo hago así. Vamos a hacer poquita cantidad, por eso es que tenemos poca cebolla. Ahí usted le va cancelando. Y como les digo, si usted lo hace diferente, compártanos. Lo vea, vamos a quemar bien la cebolla. Pues no a quemarla, ¿verdad? Pero sí hay que se dore bien. Y ya cuando usted dora, volvemos ahí para hacer el menjurje. Porque vamos a hacer dos versiones. Díganos cuál prefieren ustedes. Con frijol entero o con frijol ahí medio machucado, molido. Y bien refritito. Así que díganos qué versión prefieren. Ahorita vamos a hacer el del entero. Y vamos a seguir casi que el mismo proceso con el frijol machucadito. Pero pues solo varía un poco. Pero de quemar la cebolla siempre. Miren, otro tip o otra cosa que usted la va a hacer si quiere o si no, ¿verdad? Pero a nosotros nos gustaba, mamá. Y es que hay gente y usted lo puede hacer si no le gusta la cebolla y sacarse. Pero resulta y acontece que mi mamá. A mí sí me encanta la cebolla más cuando queda así caramelizadita. Me encanta que me salgan la comida. Así que por eso se la vamos a dejar aquí, ¿verdad? Pero si usted la quiere sacar, este es el momento. La saca y ya solo le quedó el gusto al aceite. Y lo primero que echa es el ajo. Si está frío, ya esto de un día antes es mejor. Me encanta así, amé, pochaditos. Ay, sí, estos frijol están bien. Tienen una jornada. Pero de verdad están buenos. Si usted siente que le falta sal, que quiere ponerle algo más, écheselo. Nosotros aquí lo estamos haciendo a lo básico, vea, lo más sencillo posible. ¿Quién Salvador se acompaña de desayuno, plato fuerte, acompañamiento también de carne asada? Sí, sí, a mí me encanta así, el casamiento con carne asada y chorizo. Y un chimolito, uy, riquito. Ay, ya se me ha empezado a la boca, así que va, este va a, bueno, nomás se conserve todo y ya está. Y vamos a ir a la otra versión, entonces ahora con frijoles machacaditos. Ahora vamos manos a la obra con la de los frijoles machacados. Pueden ser frijoles, si tienen frijoles ya molitos, ¿verdad? También lo pueden hacer, así que venga, venga. Yo lo voy a empezar a machucar así. Tengo estos frijolitos acá que estoy machucando. Mire, hay gente que lo machuca ahí también en la cacerola, ¿verdad? Como quiera, en barrio. Aquí el chiste es que usted lo deje bien machucadito. Y si medio lo machuca aquí, después lo machuca en la olla, súper bien. Como les digo, aquí es opcional. También si quiere hacerlo con frijoles ya molidos. Eso sí, que según yo y mi gusto, si es con frijol molido o así machacado, tiene que ir un poquito más refrito que con, que de la otra forma que les hice. Pero eso es como les digo, es lo que me gustó, ¿verdad? En todo lo que se fríe es la cebolla, yo voy a continuar aquí machacando mis frijolitos. Y cuando ya estén así bien machacaditos, como en la forma, digamos, pues porque no quiero usar licuadora, ¿verdad? Como les digo, si usted lo quiere hacer con licuadora, está bien también. Mira, si tiene unos frijoles así bien, bien fritos, refritos. Si quiere hacerlo con manteca de chancho también. Uy, le queda rico. Que nada más. Por favor, me gusta con frijoles así molidos, refritos. Me encanta también. Delicioso. Ah, es que hay muchas formas ustedes de hacer casamiento, la verdad. Y no puedo hablar de comer los arrocitos con frijolitos. Aparto. Miren, como les decía, para mí el secreto que los frijoles queden, pero así, es de que usted queme bien la cebolla. Como está aquí. Media vez su cebolla esté bien quemada y después no quemada, pero dorada en el aceite. Sí, porque si la quemas entonces, si la quemas entonces te amarga. No, no te va a quedar bueno. Sí, cabal. Pero aquí ya está. Esto ya está. Entonces ahora vamos a hacer al revés. Le vamos a poner estos frijoles que yo machaque. Si se fijan, los he puesto ahorita sin sopa, vean. Esto está sin sopa, pero ya le vamos a poner su sopita para que haga rematito. Ay, pero no saben qué rico huele este. Deligioso. Y si usted quiere, aquí le machaca más, pausa. No hay lo dejo. Entonces este es un poco diferente porque el otro rapidito lo mezclamos y primero fue el arroz. Aquí el chiste es que los frijoles se nos frían un poquito, ¿verdad? Ay, vaya mía. El chiste es que se seque. Que se le seque la sopa y que los frijoles se le empiecen a refreír un poquito. Ay, no saben, a mí me ha dado antojo solo de comerme esto con una tortillita. Delicioso. Pero no, estamos haciendo casamiento. Por eso les decía que si ustedes tienen unos frijoles bien refritos, pero bien refritos, así como para pupusa, entonces les queda perfecto para el casamiento. Yo porque lo he querido hacer así machucado, ¿verdad? Entonces ahora lo mezclamos con el arrocito. Como les digo, aquí en El Salvador es el reciclatón y ahí están los platos. Porque si no vienen ofertas, ya mi abuela nos sirve. Hay que buscar el del platillo. Así decía mi mamá. Es del platillo que tenga vaso, hija decía. Cada vez que iba el chup. Pero vamos, mamá. Sí, decía. Vaya, miren, cuando andaba buscando ahí que si había leche, que si tenía taza, que si diera alguna sopita, que tuviera un platito. La cosa que ahí había de todo. La vajilla. Y aquí la vajilla. Bueno, y miren, yo le voy a poner un poquistillo de sopa. Si usted quiere, no se la ponga o lo revuelve bien. Pero le vamos a poner aquí un poquito de sopa. Para que se termine de consumir con el arroz y ya listo. Ya media vez se consuma, estoy atenta. Pero creanme que les queda un casamiento. Ay, para comer con quesito así majado, frijolero o queso duro. Mmm, del y del. Y recuerden que esto no es un tutorial. Sino que solo estamos compartiendo un poquito de la cocina. Y ahora nos vamos a ver sirviéndole a comer. Bueno, pues, como a mí me han dado este privilegio de probarlo. A ver cómo está. Ahorita voy a probar el que tiene frijoles enteros. Ya nos vamos a ver ahí. ¿Qué tal? Lo voy a probar sin nada para saber cuál es el sabor que tiene. Sí. Sí, a mí me gusta así. Con frijoles enteros. Y el arrozito. Y chiquito, ¿verdad? Y así como está con quesito y crema. Así ha quedado muy rico, rico. Me gusta. Vamos a probar el que le gusta a Esmeralda. Ahora, le vamos a quitar un poquito para ver cómo ha quedado. Miren, qué rico. Miren, qué rico. Con frijolitos refritos queda delicioso. Pero ahora vamos a probar cómo. Se siente la diferencia. Se siente la diferencia porque como este frijolito ha quedado más refrito. Entonces, el sabor cambia mucho, mucho con este que preparamos primero que es con frijoles enteros. Pero los dos están deliciosos para que quede una cena riquísima. Ahorita solo nos hizo la falta de la carne asada, niños, pero no importa. Ustedes compártanos cómo hacen ustedes su casamiento. Si lo hacen así o en su país lo hacen diferente. Mami, que nos sigan en las redes sociales. Sí, 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 denos like. Síganos ahí en las redes sociales. Tanto en YouTube, en Facebook, Instagram y TikTok. Así que nos vamos a ir viendo en otro video. Y miren, no me caso. Solo se caso el arroz y los frijoles. ¡Gracias!